Música Bueno desde el primer día al momento de llegar al hotel Me loté muy bien, la comida igual a tiempo, muy rico la verdad, muy muy rico En el entrenamiento si yo no pensaba que lo iba a ser así Y era más más arriba de lo que el nivel más arriba de lo que yo pensaba Había investigado antes pero superó mi expectativa definitivamente Recomiendo el curso, cada peso invertido está muy bien, muy bien Vale la pena Yo recomiendo totalmente este curso Desde el tiempo que llegamos Desde el primer día hasta el último día Nos aprendemos Nos aprendemos L'experiencia que nos aprendemos aquí Y es único Es único, incluso en Bélgica Yo no había visto este tipo de entrenamiento El entrenamiento aquí es con M. Mario Falcone Y es genial, genial Yo recomiendo Yo 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 ¡Cuidado! ¡Corre! 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 ¡Ariba! ¡Córete! ¡Córete!